Las integrantes de la Asociación de Amas de Casa de Campo de Cristana... ...han vuelto al panorama cultural, social y lúdico de la localidad... ...con la puesta en marcha del curso 2010-2011. Con ilusiones renovadas y habiendo trabajado mucho durante los últimos meses... ...para poner en marcha las actividades de este año... ...la presidenta del colectivo, Petri Jiménez... ...declaraba sentirse con ganas de llevar a buen fin... ...todos los proyectos que se han planteado. Pues ilusión es lo que no queremos que falte, eso sobre todo que no nos falte... ...a veces estamos un poquito, pero vamos, la ilusión está ahí... ...y esperemos arrancar este año con otra fuerza y otras cosas... ...vamos, como siempre lo intentamos y esperemos que este año... ...pues salga incluso mejor que los otros, siempre salen bien... ...pero bueno, un poquito mejor, nunca viene mal. De esta manera lo hizo saber a todas las socias que acudieron al acto de inauguración... ...desarrollado en la Casa de las Asociaciones de la localidad... ...un acto en el que se hizo lectura de todos los cursos programados... ...se dio cuenta del estado de la economía del colectivo... ...y se plantearon los primeros viajes que se van a celebrar... ...una cita que finalizó con un aperitivo para todas las asistentes. La asociación viene trabajando desde septiembre... ...impartiendo un curso sobre cuidado de personas mayores de tres meses de duración... ...que servirán las participantes para incrementar su currículum... ...de cara a la búsqueda de nuevos empleos. Igualmente, desde hace una semana se han iniciado los cursos de aeróbic... ...a los cuales se sumarán los distintos grupos del resto de actividades. Y ya lo demás pues empieza, ahora pues las manualidades, el corte, las... ...en fin, todo lo que tenemos, la lectura, la lectura no, que siempre es la lectura... ...siempre decimos la lectura, pero ya no es la lectura, ya es como digamos... ...cultura general, porque ya llevan un... ...tienen a un nivel que llevan un tema ya que ya está muy... ...lo que pasa que la gente, es claro eso dice Ana, la gente es que se cree que ya... ...nosotros empezamos de donde queramos, o sea que si una persona está interesada... ...y oye, mira yo quiero corregir la esta de ortografía, que estamos todas así, ¿no?... ...yo quiero esto, se puede ir perfectamente a rectificar lo que sea, recordar cosas... ...o sea que no es porque estén más tiempo, se puede ir quien sea y como sea. Para más información acerca de los cursos o las actividades... ...que desarrollarán a lo largo del año, las interesadas... ...pueden pasarse por la sede del colectivo, situada en la casa de las asociaciones cristianenses.